Diego, Diego, Diego García Para todas las madres Con los brazos arriba las quiero a todas Falcas, falcas Feliz día A todas las mamis A las que están y las que van a ser mamá Feliz día Tus hijos te cantan Para nuestras madres en especial Me la hice Madre A ti te debo la vida Y yo por esa alegría Querida mamá Luna Que siempre me guía En el baile de mi vida Querida mamá Luchero Que siempre me alumbra Que vi noches duras Querida mamá Somos tus hijos Que en coros cantamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Jesús En el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Querida mamá Con amor Y mucho sentimiento Para la gente de Campo Gallo Un saludo enorme para Talía Lunas Ahí está Muchas gracias Arriba la joda Así me gusta a todos Y la cámara de sonido norte Busca la barra Mabuzanera Palma 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 A ti te debo la vida Palma Y yo Con esa alegría Querida mamá Luna Que siempre me guía En el baile de mi vida Querida mamá Lucero Que siempre me alumbra De mis luchos curas Querida mamá Somos tus hijos Que en coros cantamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Gracias por tanto cariño Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Para el amigo Moncho González Vamos Moncho Vamos Moncho Están quedando Pómpulos Moncho Ahí está uno Ese González Con la alegría Con fuerza Así se baila Así se baila Que alegría Que alegría es compartir Con chanza Con chanza Con chanza y con herrido Hacen de mi dedo Con chanza y con herrido Con chanza y con herrido Con chanza y con herrido He cantado con amor Para mis amigos En la norizía Móvil Con chanza y con herrido En la norizía Con chanza y con herrido Si se baila Que lindo, que lindo, que lindo Para el amigo el petiso Span Que ganó la punciada Vamos a darle el premio Eso Y esto no para, esto no para Sigue, 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 sigue Me está contento el petiso Así me gusta, así me gusta Me gusta el baile y disfruta Cuando se alza en la bailanta Le da el mundo a su garganta Se riega bien por adentro Baile y se rie de contento Y le da una seta seguido A la botella de vino Estirando largo el pico Pues ella no toma perico Se echa su contenido De bailar y se chavo Díaz Para el peluquero Para el amigo el marco cardoso Para su hermano Ahí le saludo Bravo ¿A dónde están los aplausos? ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Fuertes los aplausos Muchas gracias A la gente por bailar También a todos Qué lindo es divertirse La verdad Lo mejor Lo mejor que hay en la vida Divertirse Pasarla bien También en esta fecha Tan pero tan importante Para nosotros Que somos hijos De ese ser maravilloso Que nos dio la vida ¿No? Así que la vamos a aplaudir A todas las mujeres Que están presentes Puede ser A las que son mamá Y las que van a ser mamá Fuertes los aplausos Vamos Fuertes los aplausos Para ustedes mujeres Gracias por existir Y gracias por darnos la vida Vamos A seguir Vamos a seguir Para nuestro amigo El mocho Che El mocho Se subió al mocho Fanático de Diego García Bueno ahí está Qué lindo Bueno Seguimos ¿Y qué te parece Si le regalamos A esas madres solteras? ¿Sí? A esas madres Que le dijeron No A la legalización del aborto ¿Sí? A esas verdaderas madres Le vamos a regalar A esas madres solteras Este clásico Mamá cuando sea grande Ustedes ponen zapucay Y esta bonita canción Canta charata Y canta todos Para vos Para vos Para vos Y esta es una realidad Hecha canción ¡Soy a la legalización del aborto! 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 Ya no quiero Ya no quiero Verde sufrir más Yo lucharé por ti Mamá cuando sea grande ¡Soy a la legalización del aborto! La verdadera La verdadera Dice saber lo que fui algún día, lo peor que te pasara en la vida Yo en tu vientre todo el mundo te ofendía y decidiste que sea tu compañía Y por eso te doy gracias mamá, por permitirme crecer en tu vientre Tú prefiriste la vida y no la muerte, por eso te admiro, por ser mujer valiente Estás conmigo y yo contigo mamita entre los dos, saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más Por un fantasante, ya no quiero verte y sufrir más Yo lucharé por ti, mamá, cuando sea grande Con mucha alegría, con mucho ritmo Toca Diego García, toca Diego García El que abarca mucho, poco aprieta, así dice el refrán Y yo no conozco a don Juan que tiene esa costumbre Es que la mujer ajena es celoso y medio amado Y cuando va llegando al odio, a él se le cae el palo Lo dicen las mujeres, que no sirven para nada Y dicen cuando lo ven, allá está dormida cansada Es parte de Alicia Para Saúl, este tema Castilla, 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 Castilla En el patio de la española A pista llena Está tocando Diego García Arriba los bailarines, arriba los bailarines, vamos Para la mamá de nuestro amigo Germán, un saludo enorme Vamos, disfruta la fiesta Frente a los hechos de estancia Que esposa quizá desierta Y si agarrás entre el montón Una galleta collera Muy pronto te vas a acoyar Si agarrás una crudona Te tocará una agluriona Y si el cambio es quemadita Te tocará una negrita Pero esa, bien, no, 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 no Ponerle esa puta ahí, ponerle esa puta ahí En la noche de fiesta, vamos Arriba la joda, arriba la joda Vamos todos, vamos todos Aguante Charata Eso nada más Para el amigo Gustavo Costa Muchas gracias hermano Para él y su señora Gracias por recibirnos Gracias por el azadito Y le cantamos Le cantamos al amor Para todos los enamorados Con sentimiento, con sentimiento para ti Para los hombres que se quedaron solos Las mujeres que están solitas Le decimos a él No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se me va La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya no voy a olvidarte Y cuando piensas en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Puedo decirte al marcharte Puedo decirte al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libero de mis cadenas No me hace falta tu amor No me hace falta tu amor Pero que así lo entiendas Que me llores por tu amor Si yo te plore tu querer Ya no me importa No me hace falta tu amor Y que siga la escuela Y que siga la fiesta Porque esto dice Un sentimiento no más Arriba Un saludo para Jessy Vamos, vamos, vamos A bailar, a bailar, a bailar Amigos Amigos Algo muy malo ha pasado Siento que yo te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amigos Te cuento lo que ha pasado Porque no puedo callarlo Y te lo tengo que decir Dormí con tu mujer ¿Cómo puedo hacer algo así? Sé que no hay perdón para mí Y por todo lo que ha pasado Yo he sido triste No hay excusa por lo que yo hice En el momento me deje llevar Soy un tonto y descarado Yo quiero morirme Tu perdón para mí no existe Porque robé tu felicidad Y seguimos Sigue la joda Sigue, sigue, sigue Los clásicos Diego García Está sonando el río Y mira cómo lo baila ¡Oh, Alicia! A no aflojar, a no aflojar Que se viene lo mejor Castigue, castigue Vamos Marcos querido Aguante Buenos Aires Vamos, vamos, vamos todos Así me gusta, así me gusta Así se baila, chaco Así se baila Tengo las manos partidas De tanto hacer ladrillo Se va cayendo en mi sangre El barro del pisadero Hay día que me da ganas De abandonar todo en este suelo Cuando viene un temporal Se me hace hasta un sueño Y la bronca que me da Cuando algunos funcionarios Vienen queriendo comprar ladrillo Y encima te piden que le hagas precio Ellos presumen de sus casas Y hablando de inversiones en nuestro pueblo Pero jamás se dieron cuenta Que se han hecho con mis esfuerzos Y yo apenas tengo un rancho Para decir ¡Aquí me muero! ¡Qué zaputay! ¡Bien santiagueño, bien santiagueño! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! De Santiago, Alicia De Santiago ¡Bien santiagueño, bien santiagueño! ¡Bien santiagueño, bien santiagueño! Y ahora se ven y va a bailar ¡Bien santiagueño, bien santiagueño! ¡Arriba, arriba! ¡Para que lo baile nuestra amiga Tamara Villalba! ¡Muchas gracias por estar en esta noche de fiesta! ¡Un saludo enorme! ¡Oh, chavo, se lo habrás bailado! ¡Bien santiagueño, bien santiagueño, bien santiagueño! Por demás es cuando baila el chamané, le hace girar a la dama al derecho y al revés Con la orilla de la pista, paso cruzado la va llevando Y cuando la gente lo aplaude, ahí se luce zampaseando Mundo de Zambuca y no más, arriba, arriba, arriba ¡Zapateo! 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 ¡Aguante Chaco! ¡Aguante Charata! ¡Es mi atención de Diego García! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Cincería de Rústula! ¡Y eso le gusta a la de Diego Villalba! ¡Oh, qué bailarín! ¡Cincería de Rústula! ¡Que siga, que siga la fiesta! ¡Vámonos bailarines! ¡Vámonos bailarines! ¡Esa le va! ¡Así le quiero, jueguita! ¡Así le quiero! ¡Miradrín con esa parejita ahí! ¡El hombre de Camisa Roja! ¡Vámonos bailarines! 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 De 7 pido Diego García para todos Si señor Que lindo Bueno Señoras y señores vamos a seguir Para usted doña ¿Cuál? Las talderías pide Bueno todos los temidos hoy teniendo en cuenta Señoras y señores Llegando A la parte final De nuestra presentación Sigue Diego Sigue la bailanda Y sigue la joda Y estuve enamorado de ella Todos los que se quedaron solitos Para cantar Este me dice Estuve enamorado de ella Y ella se fue de mí Porque estaba así Viviendo en ese lugar La busqué a mi alrededor Y no la pude hallar Y no la pude hallar Y cuando se fue Piso que no va a regresar Y cuando se fue Piso que nunca vendrá Hay amor Y seguimos cantando Vamos a todos Vamos a todos los enamorados Y recordá que siempre Entre el amor y el odio Siempre pero siempre triunfa el amor Si tú lo dices Si tú lo dices Si señor Una vez y yo tomada Ya no puedo darte amor Con la voz en el de borrada Una vez y yo tomada Ya no puedo darte amor Las tarimas corrieron A pesar del dolor Que hay en el corazón Eso es la razón Los seres que se aman Y que tanto se amó Nunca existe el rencor Nunca existe la león Por la paz y el dolor Entra el dolor Y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y el dolor Entra el dolor Y la discordia Siempre triunfa el amor Y ahora Que sigan las cosas Vamos De arriba Aguantelos Y cantamos Cantamos de dos Aguantelos Aguantelos Y yo volaría Como esa paloma Yo volaría Buscar de su amor Le pediría Le pediría a las nubes Que me dijeran Donde estabas tú Fuimos felices Sin separarnos Fue testigo el cielo Río y mar Solo quedaron Solo quedaron Recuido De aquí el amor Tan lejano Y resonaron Tan lejos Cabanas Y nosotras Y nosotras Del amor Y nosotras Y nosotras De ahí Te dejaré Aguanten todos Señoras y señores Los últimos temitas ya nos vamos Agradeciendo a cada uno de todos ustedes Gracias a sonido norte Aguanten todos En el alma si no estás conmigo Tengo en silencio y ese mi castigo Le digo adiós en silencio y las entre ellas Que no me aleje nunca más de ellas Y por la noche lloro en silencio Ese amargura de ti creo el amor Si no consigo no dejar mis penas Le digo adiós en silencio y ese mi castigo Y por la noche lloro en silencio De esa amargura de ti creo el amor Ya no consigo calmar mis penas El gris de llanto de negro el amor Señoras y señores Señoras y señores nos vamos Ahí va Para todos, para todos Que bailarines señores, que bailarines Así se baila, así se baila Y la parte final Contena de amor Ya se viene, ya se viene Y con esto nos vamos Gracias totales a todos ustedes Y nos vamos con las palmas, nos vamos con las palmas, nos vamos con las palmas Esto suena Y esto dice Gracias Estamos bajo la dirección del Negrito Mancilla Nos vamos en nombre del brindito Sánchez en el bajo Un domingo por la tarde de la celera me encontraba Me contó un amigo mío que mi novia se casaba Al oír esta noticia yo lloré mi triste queja Tan amargado que estaba bajando mi pena en las rejas Cuando ella en la iglesia muy feliz se te casanlo Y yo en mi carabaza triste vez no le jortanlo Cuando ella le estén poniendo los zapatos de chalón A mi me estarán poniendo cuatro clavos en el cajón Amigos y amigas Muchas gracias a cada uno de todos ustedes ¡Feliz día de la madre a toda la gente!